Tío, tío, tengo un perro Siempre he querido un perro Bueno Yo tengo un perro Mira, mi perro se pasa por el forro todo Se ha ido a ver cuántas rupias tenía Muy buenas a todos los jugadores comentando No me cortes el rollo Te corto el rollo y te corto la... Por ahí no puedes pasar, ¿verdad? Con el perro ese ¡Bum! ¡Eh! Aquí perro ¡Lol! 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 ¡Qué grande! Si cagase ese perro ¿Tú crees que tendrías... Necesitarías una bolsa de esas gigantes Del Mercadona del Carrefour Para recoger la mierda? ¡Cómetelo! 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 Este perro caga materia oscura Como mordisquito ¡Cómetelo! Muy bien, muy bien Que se los come ¿Cómo pudieron raptar esa cosa? Pues es lo que te digo Llevaban... ¡Dios no! Llevaban 200... Eh... Bichos para... Para poder tomarlo ¿Dónde vas? Coño, ¿por dónde se va? Para abajo ¿Por dónde? ¿Cómo? ¡Dios mío! Que te vas a caer ¿Por qué no? Que estoy buscando la entrada al templo ¿Pero si no tienes que ir a devolverle el perro a su mojotueña? Todavía no ¿Por qué? Porque lo necesito para abrir la entrada a un templo ¿De este templo? No, esto no es un templo Esto es una cueva de mierda Vale No sé, no sé qué templo hablas, tío Ahora, te lo digo Tú no te preocupes No sé, no estoy preocupado Preocúpate Me han hecho que no me preocupe Pero mete un poco de locura a esto Ah, ah Uf, qué preocupado estoy Uf, ¿dónde estará la entrada? ¿Dónde la entrada, por favor? Estoy súper preocupado Quiero ver la entrada ya Venga, cómete las flores Ah, ¿era esto lo que necesitabas del perro? Claro Has cogido una nuez, tío Eres como el... ¿Te acuerdas tú la ardillita esa de Ice Age? ¿Scratch? Eso Joder, vaya referencia De verdad Si vas con el perro este, todo el rato te haces el juego Sí, pero es que ahora no lo puedo meter dentro del templo Ah, lo puedes sacar, pero no lo puedes meter Ala, ya está, estoy solo Nivel 2 O sea, nivel 2 quiere decir templo número 2, ¿no? Sí Tú hay un sol Gruta botella Gruta botella Cueva cola ¿Qué está pasando? Es un ceda, tío Estoy haciendo mazmorras Tú ¿Cómo cojones te crees? O sea, el primer juego de rol Dragones y mazmorras Dragones y mazmorras Y mazmorras Y mazmorras ¿Y qué? Y mazmorras Siempre hay mazmorras A ver, necesito que me ayudes Ya A tomar una decisión Sí, claro ¿Llave de abajo o llave de aquí? Tengo una llave solo Llave de abajo ¿Qué abro? Abajo ¿Aquí? Abajo ¿De verdad? Ya es tarde Se ha gastado la llave Un shy guy, tú Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Qué paja mental A ver, ahora que vengan aquí los fanboys de Zelda A justificarme cronológicamente todo esto Venga, venga Pues lo está ¿Cómo? Ya lo verás Si es que no llegamos a pasar el juego Si quieres te lo spoileo Si, si ¿Lo spoileo? Pues por favor Spoileamelo ¿Te spoileo el final del juego? Claro ¿Vamos a pasárnoslo? ¿De qué has hablado en uno de los primeros vídeos? ¿De Mario? Más cosas Telecinco Series ¿De Mario? ¿De Telecinco? ¿De pollas? Tú puedes Sí No, no, no ¿De tetas? Vale, he dicho series Series, series, series Series que salían entre 5 y ya las has mencionado Serrano Es todo un sueño De resines Ah, bueno, de resines De resines linkero Es todo un sueño Mentira Sí, sí, sí Acabo de spoilear el final Lo siento mucho Lo que quisiera ver la serie Ha sido culpa de Fran No, lo has dicho tú No lo he dicho yo, eh Mira, mira, mira Dark Vader, tú ¿En serio? ¿En serio hacen esa mierda? ¿Qué? ¿En serio hacen esa mierda? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo que cuál es mi problema? Que todo lo que acabe En plan de Es un sueño Todo esto no ha servido para nada ¿Has visto? ¿Has sufrido en algún momento Con tu muerte? Pues da igual Porque en realidad nunca has muerto Tienes razón No te la puedo quitar No me lo está De ahí el nombre, ¿no? The Wind Waker, tío No, The Wind Waker no ¿Cómo se llama esto, eh? Link's Awakened El despertar de Link Lo está flipando ahora mismo Por eso Por eso Ha debido jugar al Mario En alguna de sus Sí, sí De sus aventuras Y ¡Hijos de puta! ¡No hay derecho a esto! ¡Mira! Bueno, nada, tío No te rayes Pues si es así Mi teoría de que el juego va Que los Zelda están sobrevolados Gana peso Tío, tendrían que hacer un juego Para Game Boy Perdón Porque esto fue para Game Boy No para Game Boy Color El coloreado lo hicieron después Y lo sacaron como Link's Awakened Es el único juego de X Es el único juego que hay para Game Boy Normal De Zelda Sí Y dijeron Necesitamos un juego para Game Boy Necesitamos una excusa Un sueño Era una cosa muy recurrente Y que en aquel entonces Cuando la audiencia era más Pura ¿Sabes? No se sabía tanto las cosas Decía Todo ha sido un sueño ¡Hala! No me lo esperaba para nada Tío, eso ya lo creo ¿Cómo se llama el señor este? El de la vida es sueño, tío Vaya Parece lógico Si su obra se llama así ¿Sabes quién te digo, no? No Bueno, da igual Me falta cultura peliculera Uy, uy, uy ¿Qué peliculera? Es un libro, tío ¿Ah, sí? No tengo ni puta idea ¿No conoces? ¿De Calderón de la Barca? No, no lo conozco No conozco ese libro, tío Lo siento No soy una biblioteca con patas La vida es sueño ¿De quién es? Loadín Es que no tengo datos Ah Obra de teatro de Calderón de la Barca Obra de teatro Ojo, ¿eh? Exacto Eres un culto, ¿eh? Eh, chaval ¿Dónde están tus gafas de pasta? No las veo Las tengo puertas Sí, pero no son dos suficientemente pastosas Porque yo no me... Soy... Soy... Hay una diferencia entre cultureta y... Y sabiendo, ¿sabes? Sí Voy a darte la razón Pero en realidad es lo mismo Este juego está nerfeado En el juego original Todo esto era negro ¿Y por qué está nerfeado? Pues no lo sé Pero es que ahora han puesto el suelo Claro, tú antes no veías un carajo Pero esta versión no es de Game Boy A ver, esto es de la Game Boy Vamos a ver, te voy a explicar Salió para Game Boy Uy, cuánto éxito he tenido Vamos a sacarlo para la Game Boy Color Coloreado De todas formas Voy a... Muy bien Eres lo más listo Isma Esto es una puta rayada El hecho de tener que cambiar de objeto Cada dos por tres Cuidado Ah, vale Y ya está ¿Por qué no bajas por las escaleras? Porque he subido por ellas Ah Tío Presta atención Tío Tío Es el de Hércules ¿El titán? Sí Hostia tú Hostia tú, chaval El titán Shingekino y Kojin en Hércules O sea, lo que se acaban de dar cuenta ahora Tío, si es que Será hijo de... Si es que lo de los titanes Está mal traído Porque es ataque de los gigantes No titanes Lo que pasa es que titanes suena mucho más épico Una puta tronco Cada vez que toco una puta vasija Cada vez que toco una vasija Me dice Esto es muy pesado Para levantarlo con tus manos Me lo has dicho mil veces ¡Cállate! Bueno, tío Yo no discutiría con el narrador Pero bueno ¿Quién te dice eso? Porque en el Ocarina está justificado Que es en plan... El profesor Oak En plan Snabby ¿Pero aquí quién te lo dice? ¿Tu conciencia o...? Ese vampiro se está transformando o algo, ¿no? ¿Qué vampiro? ¿Dónde hay un vampiro? ¿No se ha metido un murciélago en la cosa esa? Sí, pero eso es un chupapollas de esos Es un... Míralo ¿Disculpa? Míralo Me está chupando el aire ¿Disculpa? No, no, no No vayas por ahí Yo Yo, ya Si quieres me voy Y puedes comentar tú solo No, no Se ha caído Se ha caído Dios mío, me está poniendo... ¡Son bus! Vete a la mierda, tío Vete a la mierda ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Puta mierda, ja, 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 joder Un paso ya de este juego, de verdad Es una mierda Es una mierda Me parece opensivo, ¿eh? pero que es un sueño tío es un homenaje es un homenaje de Nintendo a todos sus juegos especialmente al Super Mario que es lo único que está saliendo aquí pero si lo has visto si lo primero que ha salido es el primer Super Mario que no vamos a jugar más ostias no vamos a jugar más con lo bueno que es quiero jugar coge los cascos haz tu trabajo puta ostia mira me matan es que es horrible me van a cagar los fantasmitas les voy a iluminar la cara ahora que hijo de enserio tío están las putas bananas están las putas bananas del Donkey Kong vamos a dejar este juego ya porque me estoy enfadando te lo juego enserio me estoy enfadando morí hijos de puta tío no me hace gracia brazalete de poder pero como no te va a hacer gracia si es super divertido tío Zelda ha matado a los boosts de Mario eso es algo que la gente flipaba tío está lleno de guiños ahora puedes coger las esas ah pero el blazalete del poder claro claro mazmorreo de nivel de nivel superior osea estas mazmorras no se las puede hacer cualquiera de verdad que puede parecer forzado lo que quieras pero que yo estoy un poco estoy enfadado tío porque va a parecer forzado aquí no forzamos nada en absoluto nunca bueno a mi me has forzado alguna vez te he forzado tío te he violado que haces tío porque vas con la espada intentando saltar que crees que es una pertiga o escúchame me estas forzando por ejemplo a jugar a este juego no 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 me has gritado y me has dicho haz tu trabajo haz tu trabajo como si fuese mi jefe o algo ¿ de quien te crees que es el canal? ¿que pone ahí? ¿los jugadores? no te vas te despido yo ay